El Comité Popular también fue de año pasado, con la temporada de pandemia, no estaba aquí, no tenía un grupo de Xemucha, la Fundación TIN, entonces después de año pasado nos estaban probando de dar el sostén, aunque algún viaje está muy difícil, pero no hay que perder trabajo, no hay que perder trabajo, no hay que perder trabajo en el sentido de la palabra, no hay que pagar agua, no hay que pagar corriente, si no hay que pagar hipoteca, no hay que pagar río, fuera, diferentes otros. Nosotros como Fundación, nos está preocupada para nosotros, nos está, hay que pagar un uniforme para la escuela, jeans para la escuela y zapatos, también nos tiene aquí en la Palo y Plaza, la gerencia de Palo y Plaza, el señor Royce, él ha facilitado, es un de tres pisos y un local comercial, Abao, con intención de desarrollarnos con el Comité Popular aquí en Aruba, está por México, con el Comité Popular, especialmente para mucha y la gente grande. El personal de apoyo y la Junta Directiva de Fundación que me está presidí, y hay gente que no apoyarnos de un sistema directo o indirecto. En el momento aquí, nos tiene el Comité Popular aquí en la Palo y Plaza, el día domingo, el día es un horario de Mayinta, de dos horas de la tarde. También nos tiene diferentes centros de acopio, en diferentes casas de los miembros, que nos facilitan el gas para nos repartir comida, para llegar más rígida de comida para nosotros.